La Fundación Ezequiel Moreno, dedicada al apoyo de pacientes con diferentes tipos de cáncer en el distrito de Barranca Bermeja, se encuentra llevando a cabo la socialización de un bono solidario con el fin de reunir fondos y seguir brindando apoyo a estas personas. Elsa Baza, representante de la fundación, se pronunció al respecto. La Fundación San Ezequiel Moreno lleva alrededor de 33 años en Barranca. Es una fundación que ayuda a enfermos de cáncer de escasos recursos económicos. Los niños, jóvenes, adultos, tenemos en este momento un bono solidario que consiste en una rifa de 500 mil pesos. Esa rifa juega en el mes de septiembre, pero tiene dos anticipados, o sea, la boleta que esté cancelada entra a un primer sorteo el 28 de julio y un segundo sorteo el 26 de agosto. Con más de 33 años al servicio de la comunidad, la fundación continúa consolidándose y realizando actividades para garantizar su permanencia y continuar con su importante labor. Bueno, yo quiero invitar a la comunidad de Barranca Bermeja, que ha sido siempre solidaria y generosa, a que nos acompañen vinculándose ya sea con donaciones o comprándonos en este momento el bono, que tiene un valor de 20 mil pesos. Es un símbolo, ¿no? Pero a nosotros nos ayuda mucho. Finalmente, la representante envió un mensaje de solidaridad y reflexión a la comunidad de Barranca Bermeja, invitando a todos a unirse a esta causa y a apoyar a quienes se enfrentan la batalla contra el cáncer. Siempre tenemos que mirar que hay otras personas que están muy por debajo de nosotros, o sea, nosotros tenemos muchas cosas, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos alegría, hay muchas personas que no tienen eso, entonces es una bendición que ustedes van a regalar a esas otras personas enfermas que muchas veces están pasando muy, muchas necesidades. La generosidad y compromiso de la comunidad son fundamentales para seguir brindando esperanza y ayuda a quienes más lo necesitan.